personas. Ya podemos iniciar, estimado licenciado, le dejo la sala en sus manos. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, un gusto en saludarles, un gusto poder ver tantos que se animaron a estar desde la primera clase hasta la última clase, les felicito por eso, me siento contento porque han perseverado, el profe me ha hecho saber siempre su interés por el grupo de WhatsApp y todo, veo algunos preguntando si hay un Python nivel intermedio avanzado de haber, se les va a comunicar porque ya se tiene la información, el profe o el grupo de coordinadores les van a avisar en caso de que pueda haber una apertura de un Python intermedio avanzado o orientado a otro enfoque, ¿no? Entonces, como organización, siempre vamos a tratar de poder brindarles cursos de alto nivel, cursos donde puedan aprender y poner en práctica, en proyectos de vida real, cada una de las cosas, ¿no? Si bien es cierto este curso ha tenido un enfoque básico, hemos intentado también siempre desde el día uno que ustedes pudieran hacer ejercicios prácticos, ¿no? Considero que esa es la vía para que ustedes puedan ir mejorando. Es como aquellas personas que se hacen, vamos a decir, fuertes o se hacen buenos en alguna disciplina, una de las cosas que caracteriza es la perseverancia. Entonces, no se queden nada más con las cosas que vamos a dar acá. Hay muchas cosas que también tiene Python, solo que, bueno, en seis días de clases de hora y media intentamos colocar para un curso básico las partes más importantes que sabemos que con esta base ustedes van a tener luego la posibilidad de avanzar y de enfrentarse a cualquiera, a cualquier área, ¿no? Al final, vamos, después que resuelva el ejercicio final, vamos a estar hablando un poco de algunos enfoques, algunas cosas que yo les quizás les pudiera recomendar para que puedan seguir avanzando, ¿no? Como les dije al principio, va a depender del enfoque donde ustedes quieran seguir Python, lo que deben aprender. Entonces, como Python es muy amplio, no les diría, no, aprende de todo. Entonces, lo voy a sectorizar para decirles qué herramientas debes aprender, si solamente, por ejemplo, quieres utilizar a nivel web o quieres utilizar nada más aplicaciones de escritorio o si quieres aplicarlo en analítica de datos o en ciencia de datos. Entonces, eso lo vamos a hablar un poquito al final. Y les invito a que puedan ir abriendo el colab para poder hacer el ejercicio final. Los que ya hicieron el ejercicio, luego también van a tener la oportunidad, si el profe lo permite, me da ese permiso, de que alguno, si así lo desea, de forma voluntaria, desea mostrar el ejercicio en vivo al resto de los compañeros. Uno, dos o tres personas que se animen a hacerlo, sería bueno, en caso de que alguno de los estudiantes así lo desee, ¿no? Para ver cómo lo hicieron y el avance que pudieron hacer. Sé que acá hay personas que tienen ya un nivel que han visto antes por lo menos lenguaje de programación, otros que comienzas desde cero, sea como sea que hayas intentado hacer el ejercicio, te felicito por eso, ¿no? Porque así es que se debe empezar. Este ejercicio tiene algunas líneas de códigos considerables porque tienes varias cosas y este ejercicio tenía operaciones, vamos a decir, muy fáciles, pero engloba prácticamente todo lo que vimos. Engloba la definición de variables, engloba el uso de operadores lógicos de comparación de operaciones, engloba la parte de funciones, engloba la parte de clases, la parte del ciclo como el ciclo for, como el ciclo while. Entonces es un ejercicio que prácticamente engloba todo lo que hemos visto acá y es la razón por la que les invité a que lo pudieran hacer en modo recto. Entonces ya vamos a comenzar, les voy a compartir ya mi ventana de colap para que la podamos ir iniciando el ejercicio. y ahí está cargando vamos a esperar que se muestre pantalla para iniciar como como habíamos dicho en el ejemplo anterior habíamos comentado que esta iba a ser un ejercicio relacionado a clases, iban a haber dos clases, una clase que tenía como nombre operaciones que era que cometió un error para poder compartir la pantalla en un momento, para seguir conversando. Una clase llamada versiones y otra clase llamada rectas potencias y la otra clase iba a ser una clase hija de las y la otra clase. Compartí algún valor que pudiera encontrar, por ejemplo, valores que fueran mayores a cero, menores a cero, positivos o negativos. Entonces por ahí vamos a eso. Tuve un error que hay que compartir, ya les voy a compartir nuevamente la pantalla. Ahora sí. Para iniciar a hacer el ejercicio, son las 2 y 8 de la noche, 8 y 8 de la noche. Perfectamente nos alcanza el tiempo para hacer el ejercicio y para irles comentando algunas otras cosas importantes también. Listo, ya está compartida la pantalla. Entonces lo primero que íbamos a hacer era crear una clase de operaciones. Esta clase de operaciones y íbamos a obtenerla de la siguiente manera. Definíamos la palabra class, que es lo que define como el identificador para saber que es una clase, y el nombre de la clase iba a ser operaciones. Paréntesis, dos puntos. Lo primero que hacíamos. Recuerden que lo que vamos a recibir en esta clase es una lista, una lista de 6 valores, o los valores que ustedes deseen, ya eso es lo de menos, pero yo les había pedido en la descripción del problema que sean 6 valores, en las cuales algunos sean positivos y otros sean negativos. Abierto que ustedes lo puedan hacer, como Gustavo. Creamos una función necesaria para hacer lo que llamamos un constructor, que es quien inicializa la clase y quien lee los valores que estamos trayendo de la principal lectura. pero en este caso sería def-init-init-init-init. Y dentro, como parámetro, lo que pasamos era la palabra reservada self, para saber que es propia de operaciones, y la lista que ya en un rato vamos a crear. Dos puntos. Dentro de esta definición de init, le vamos a decir que lista o self punto lista es igual a lista. Porque le estamos diciendo que hay una estructura de datos llamada lista que pertenece, es decir, self pertenece a operaciones. Y esta va a ser igual que la que vamos a pasar por parámetros que se llame lista. A partir de aquí, podemos ir creando cada una de las funciones, o en este caso, métodos necesarios. Primero, en la descripción decía que debíamos crear un método que permitiera multiplicar los valores de la lista por 13. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer eso? Definíamos un método llamado multiplicación. Le decíamos self dos puntos antes de poder ver cómo iba a ir al calcular eso. Para cada función, para cada método, lo que vamos a hacer es definir un mensaje de pantalla. Porque lo que vamos a obtener de acá es una lista de la multiplicación de los números por 3, en este caso. Y como esto va a ir directamente, cuando presionemos un menú o elijamos un número, vamos a elegir que imprima directamente la lista con la operación de la multiplicación por 3, es esta. Entonces, vamos a ir haciendo eso una vez. Les decimos la lista con la operación de multiplicación por 3, es dos puntos, y lo dejamos así. Luego de esto, para poder recorrer la lista, necesitamos un ciclo, en este caso, un ciclo for. Esto va a ser igual para todas estas operaciones. No va a cambiar mucho, es más o menos la misma estructura para todo. Por num in self lista y le decimos que imprima num por 3. ¿Por qué en este caso no utilizamos return? El return lo que te hace es cuando no es recomendable usarlo dentro de ciclos. Es decir, no es un método utilizable dentro de ciclos. Para eso existe el print, porque el return lo que te iba a imprimir o lo que te iba a devolver, en este caso, es un solo valor. Entonces, por eso, no se recomienda que dentro de este tipo de función, bajo la operación que vamos a hacer, no era recomendable el return. Si era un solo número que fuéramos a retornar, chévere, el return quizás sí funcionara. Pero como son varios valores que vamos a retornar, entonces lo ideal es que lo podamos hacer con el método print. Al final, van a dar secuencia también el por qué. Y ahí teníamos, ya teníamos el método de multiplicación. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de los métodos. De hecho, pudieran fácilmente, sin problemas, pudieran copiar el de multiplicación y pegarlo. Para no solamente ir haciendo los cambios necesarios. El segundo, que decía en la lista, era el de división. Por ejemplo, le decíamos, print, la lista con la operación de división entre dos es. Y acá le decíamos simplemente, print, no, entre dos. Acá hay que hacer algo muy peculiar. Como la división en este caso es entre un número que no es cero, no necesito validar que si la división entre cero, no. No, porque el número que ya le estamos diciendo por naturaleza es el dos. Pero si en dado caso eso cambia y diga, la lista con la operación de división entre cero, no se puede tampoco. Entonces, por eso es que no hacemos una validación previa, sino que simplemente le decimos que para los valores que se encuentran en la lista, simplemente imprima el valor entre dos. Simplemente eso. No hay ningún problema en esa parte. Lo que seguiría también es crear un método relacionado a la parte de resta. Y va a ser igual también. En este caso le cambiamos resta. Acá división, el nombre que siempre le colocamos a los métodos funciones es recomendable que no tenga acento, porque a veces se nos olvida cuando hacemos el llamado. Entonces, que sean así en minúsculas o si es en mayúsculas, recordar que sea un nombre que sea fácil de recordar para aplicar. Entonces, en esta definición de resta decimos la lista con la operación de resta. Y le habíamos dicho que la resta debería ser menos uno. Y acá le decimos no menos dos. Menos uno, perdón. De igual manera con la suma y de igual manera con la potencia. Que eran los otros dos valores que nosotros habíamos, queremos calcular. Le decíamos la operación de suma, creo que sumaba diez valores, le era casi diez valores. y acá NUM más diez. Faltaría la de la potencia. Y en este caso lo que deseamos operación de potencia y vamos a decirle que nos elevara la potencia al cuadrado. es decir, dos. En este caso. Acá, si vemos, ya tenemos las clases operaciones realizadas. Hay una operación más, acá sería potencia, me había equivocado. Hay una operación más que la vamos a utilizar en el menú que vamos a hacer ahorita también al final, que es el de salir. Entonces, yo lo voy a colocar acá dentro de la descripción de operaciones y le voy a decir salir. Y le voy a decir que simplemente utilice la función SIS el método EXIT. Pero recuerden que para esto tenemos que llamar a la librería SIS. Entonces, acá lo tenemos. Esta EXIT es un método que pertenece a una librería llamada SIS que tiene que ver con sistema, con el sistema operativo de tu equipo. Entonces, simplemente lo que va a decir es que cuando se presione un determinado número, vamos a presionar, se va a salir de la ventana, vamos a decir, para así. Ya tenemos entonces la clase de operaciones, como les decía, repito otra vez, definimos el constructor y le decimos que el constructor va a recibir una lista de la cantidad de número que usted decía, yo les recomendaba que fuera de 6 valores, donde hubieran valores positivos y negativos, y vamos a definir cada método. El método de multiplicación era que las listas, los valores de la lista se multiplicaban por 3, los de la división se dividieran entre 2, la operación de resta fuera menos 1, la de suma más 10 y la potencia al cuadrado. Entonces, ya teniendo las clases de operaciones, lo que seguiría sería poder crear una función llamada descriptivos para poder hacer el resto de las operaciones que queríamos, que en este caso son simplemente descripciones, vamos a calcular si un número es par, si un número es impar y todo eso. Un paréntesis acá, vemos que acá hemos combinado clases, funciones, estructuras de datos, ciclos for, estructuras de operaciones aritméticos, digo, cálculo de operadores aritméticos, entre otros. Entonces, vemos como en un mismo ejercicio hemos podido crear esto, ¿no? De forma tranquila con lo que hemos visto en las clases anteriores. Definimos la clase descriptivos. Disculpe, una consulta. Lo que ha puesto al final, déficit, salir, dos paréntesis, punto, ¿qué significa? Y el otro, sí, punto, éxito, dos paréntesis. Ya, cuando vimos la clase de ciclo for y ciclo while y también posteriormente vimos la clase de funciones, creamos un menú y ese menú te permitía poder colocar en pantalla una serie de opciones y el usuario escogía esas opciones y hasta que se cumpliera un valor él utilizaría una función para cuando ya no desee hacer más cálculos se saliera del programa. Esa función es exit. Entonces, yo estoy definiendo acá un método y estoy haciendo el uso de sys exit que es un método que pertenece a la biblioteca sys. Idéntico como lo hicimos en esa ocasión. No he variado nada, ¿no? Entonces, este sys es que exit, que es la función pertenece a la biblioteca sys. Ya, entonces, sys.exit es un método de la función salir. Claro, es un método de la función salir, pero este sys.exit pertenece a una librería, una librería que recuerden se encarga, como les comenté, de hacer operaciones relacionadas al sistema operativo que estés utilizando. Ya, es una librería y esa librería está instalada también allí. Está definida acá, está importada acá, acá le hicimos el llamado. ¿En qué parte la ha puesto llamado? ¿La ha puesto import, creo? ¿O cómo la ha puesto? Así es, ahí donde ven esa pantalla, import, la que está subrayada. No lo veo. A ver, un momentito, espérenme. Creo que está allá le vi, ya le vi, impersiste. Ya está bien, profesor, gracias. Listo, ya. Entonces, definimos la clase descriptivos y esa clase descriptivos habíamos dicho un paréntesis con ella, habíamos dicho que necesitamos que la clase descriptivos sea hija de la clase operación. Entonces, para que eso se cumpliera, simplemente basta con decirle que clase descriptivos entre paréntesis colocar a qué clase pertenece. Es decir, clase descriptivo es una clase que ha sido creada, pero le decimos acá que pertenece, es hija de la clase operación. Entonces, eso es importante para que lo coloque. y luego íbamos a hacer el llamado del constructor y ahí vamos a decir que mediante la función super indicarle que la lista que reciba la clase operaciones pertenece también a descriptivo, es decir, lo va a tomar prestado. Entonces, definimos el constructor def y un bajo 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 y le decimos self coma lista y entre dos puntos les decimos adentro que esa lista viene de la clase padre que en este caso ya definimos arriba como operación super super punto init y un bajo y un bajo lista ya con eso tenemos que él le está diciendo mira al programa python yo soy hijo de la clase operaciones y necesito utilizar un parámetro que la clase operaciones recibió que se llama lista toma en cuenta que yo también lo deseo utilizar eso es prácticamente lo que le está diciendo acá en este constructor y a partir de ahí teniendo eso lo que continuaría es poder definir las funciones que representan a esa clase descriptivo en la primera parte decíamos que necesitamos calcular los pares creamos o creamos un método llamado pares donde siempre se le debe pasar el self por obligación y le decimos que un ciclo for pero antes de esto yo también le agregué que yo deseo contar cuáles dos valores son los pares aparte de imprimirle cuáles son es decir hay dos cosas que yo le le recomiendo que pudiera haber hecho también es decir voy a contar cuántos valores pares hay en la lista y también voy a decirle cuáles son esos valores entonces creo un contador igual a cero y luego empiezo a recorrer el ciclo for de esa lista le digo for num in self lista punto lista dos puntos y aquí adentro si el número el valor que está en ese momento entre dos es igual igual a cero perdón si el número entre dos el módulo divisor es igual a cero le digo entonces que print el num y acá incremento el contador le digo contador más igual uno esto es lo mismo como quisiéramos contador es igual a contador más uno es lo mismo es como que estuviera definiendo lo mismo solo que este es un método que es un poco más fácil de declarar este es un poquito más largo pero hace lo mismo es decir aquí yo le estoy diciendo contador es igual a contador más uno entonces ya ahí tengo los pares entonces los impares sería sería totalmente lo contrario en este caso los impares sería si el valor num es diferente en el módulo divisor de dos es diferente de cero en este caso acá le digo que el num módulo divisor entre dos es distinto de cero entonces acá tenemos el mismo caso que este que está acá prácticamente lo mismo solamente cambia el método de comparación cuando recuerden que un valor es par cuando si dividimos entre dos su módulo divisor es cero si el módulo divisor o el residuo como también se le conoce es distinto de cero es decir que es impar cuando se divide entre dos entonces esto es lo que hace acá vemos también que estamos utilizando formas de operadores de comparación en este caso también otro caso muy importante como yo deseo saber cuál es el 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 valor acá vemos algo que es diferente a como lo hicimos en las funciones que definimos arriba yo acá puedo decir return contador ¿por qué? por lo que le mencionaba es un solo valor el que va a pasar entonces puedo retornar sin problema el contador o también puedo darle print contador entonces para que lo tengan en cuenta como cuando es un solo valor no hay problema utilizar el return contador pero cuando son varios valores no es recomendable utilizar el return entonces en este caso por eso utilizo acá el método print para que lo tengan en cuenta y vean que el return lo estoy haciendo fuera del del for porque si lo hago adentro dentro del for me va a retornar varias veces el valor entonces la idea es que pueda ser fuera del ciclo for que es donde prácticamente ya ha terminado su de hacer el chequeo ¿no? en este caso también para hacerlo relacionado a los números impares también lo mismo también podemos definirlo def positivos que es lo que vamos a ver ahora los positivos self dos puntos la variable contador la definíamos en cero y le decimos igual for num in self punto lista le decimos si num es mayor a cero ahí imprimimos el valor en este caso le decíamos print num y acá incrementamos el contador también cuando todo eso se cumpliera retornamos el contador lo mismo con los negativos en vez de ser el mayor a cero va a ser el menor a cero podemos copiar esto y decirle que sea menor a cero decimos negativos entonces eso era lo que habíamos enviado a calcular y ya tenemos entonces de la clase descriptivos teníamos todo y de la clase operaciones también ya teníamos las dos clases preparadas lo que seguiría acá es poder definir primero que todo el menú con que vamos a hacer el llamado pero también necesitamos crear la lista con que vamos a trabajar en este caso la lista que tiene ese mismo nombre va a ser igual a varios números aleatorios aquí tengo uno menos dos tres menos cuatro cinco seis con esos valores es suficiente para hacerlo y posteriormente necesitamos crear las instancias es decir recuerden que cuando hablamos de clases creamos instancias objetos los objetos van a permitir ingresar a una clase y decir yo pertenezco yo soy una instancia un objeto de esto y yo puedo utilizar estas funciones entonces en este caso yo voy a crear un objeto para cada una de las clases en este caso el objeto uno va a ser igual a operaciones y por supuesto operaciones le pasamos la lista porque es lo primero que recibe y el objeto dos va a ser un objeto que va a permitir manipular las clases de descriptivos entonces ahí queríamos los dos objetos para recordar un poco recuerden los objetos son instancias es decir recuerden cuando teníamos la clase humano en el caso de que creáramos una instancia cada uno de nosotros somos una instancia de la clase humano porque podemos correr podemos hablar podemos hacer varias operaciones que nos es común a ambos pero lo que no es común por ejemplo es que tengamos el mismo dni quizás puede ser que si tengamos el mismo apellido el mismo nombre pero hay vamos a decir así especificaciones que nos caracterizan denominadas atributos que van a permitir hacerlo distinto ya ahora lo que vendría es hacer lo que hicimos cuando hicimos la parte de funciones creamos el menú y es prácticamente lo mismo de hecho pudieran prácticamente copiarlo y pegarlo y utilizarlo decíamos mientras ese ciclo while sea verdadero por favor lo que haría es lo siguiente sería print y le diríamos lo primero es una pregunta que nos pudiera reflejar que desea realizar es lo primero que vamos a hacer y a partir de ahí vamos haciendo la lista de opciones de cada una de las opciones que tenemos arriba en este caso sería print y le decimos 1 y le decimos sumar 10 a los valores de la lista y así vamos llenando cada uno de eso 2 restar 1 lo valore de la lista 3 multiplicar por 3 4 dividir valores entre 2 5 potencia elevar al cuadrado los valores de la lista y el 6 en adelante son las 4 operaciones que tienen que ver con lo que ya creamos anteriormente si el 6 sería mostrar los números para en la lista 7 sería mostrar los valores impares de la lista 8 sería mostrar los valores positivos y el 9 mostrar los valores negativos yo le cambio acá el número y el 10 sería el salir sería el salir al final como lo va a repetir muchas veces lo va a preguntar muchas veces vamos a colocarle un salto de línea y acá lo que creamos es preguntarle al usuario cuál era su elección es decir tu elección cuál es indícanos con un número entero cuál es este valor sería un número entero le decimos input ingresar su elección ese es ese es el primero y el resto lo que seguiría es aplicar una consecución de estructuras secuenciales en este caso hice el if para poder realizar la elección no no si elección vamos a quitarle aquí el acento es igual igual a uno recuerden que este igual igual es un operador de comparación no es un operador de asignación objeto uno punto suma y lo ejecutamos porque el objeto uno pertenece a la clase operaciones por lo que puede hacer una suma sin problema si yo le digo acá objeto dos ahorita vamos a hacer el cambio no debería poder hacer operaciones de de como le digo de las operaciones de la parte descriptiva como él va a imprimir como vimos arriba cuando definimos las funciones va a imprimir varios valores de la lista le damos un salto de línea para que todo no quede pegado copiamos para agilizar un poquito el código explicarle de tiempo de explicarle otras cosas también decimos el if elección igual igual a dos igual sería en este caso resta el if si la elección es igual a tres en este caso sería multiplicación igual a esta parte si la elección es igual igual a cuatro sería división vamos a ver un poco arriba voy a volver aquí arriba para verificar que así sean los nombres no voy a hacer que le haya colocado nombres suma resta división y multiplicación vamos a ver los nombres que estoy usando aquí suma resta multiplicación igual a cinco en este caso sería potencia y así lo hacemos igual con el renglón del seis al diez que tiene otras también métodos que ejecutar en este caso sería pares y acá sería el objeto dos a partir de seis en adelante sería el objeto dos porque él es el objeto que hemos definido para la clase descriptivos siete trimpares de todos luego revisamos todo este código porque puede que quizás es normal que por más experto que tú puedas ser que siempre pueda pasar que no coloques una coma o no coloques algún valor por ejemplo acá ya me estaba equivocando de nombre así que eso no no te va a definir como como programador sino que este mantiene alerta porque recuerdan que cuando codificamos lo hacemos de forma manual y se nos puede pasar sin ningún inconveniente poder colocar un una letra mal que de hecho es la razón por la que muchas veces hay errores en la programación indica oye pero veo que la lógica está bien cuando veamos cuando vemos a veces no hemos colocado un punto no hemos colocado dos puntos y el programa no corría entonces son fallos que no son de lógica pero si es normal que puedan aparecer así que si no se sientan rochosos por eso si no si les llega a pasar eso es totalmente normal una vez definido todos tenemos acá entonces la elección de cada uno con cada una de las instancias que pertenecen a ese método y lo que restaría sería probar el programa vamos a ver si hay algún error por ahí y está conectando cuando la perillita acá está vamos a decir dando vueltas y ya inmediatamente se coloca roja ya sabes que por ahí va a venir un error para mostrarte así que lo que queda es revisar y vamos a decir y cambiar esa parte del código acá mira error inmediatamente rojo error es bueno también que que puedas también si es tu primera experiencia en la programación que puedas tomar también un curso de inglés técnico vemos que acá hay varios errores que no le coloque los dos puntos porque esto te va a poder ayudar en la parte de muchas veces lo que arroja de error el código la mayoría de los lenguajes de programación se arrojan los códigos en inglés por lo que por lo menos algún pequeño nivel técnico de inglés nivel básico es suficiente para esto a ver supuestamente está bien vamos a seleccionar varios valores vamos primero a elevar los valores al cuadrado acá al parecer lo hace me vuelve a preguntar que deseo hacer le digo que no sé quiero mostrar los valores pares vamos a ver me dice que acá se me fue 6 2 y 4 en la elección fue la versión 6 pero menos 2 menos 4 6 genial lo hizo pero creo que debí colocar un mensaje también para que no mostrar los valores negativos vamos a ver menos 2 menos 4 pero veo que no me está traiendo el contador entonces eso ya vamos a revisarlo a ver qué pasó vamos a darle 10 para salir para revisar otra vez el código y ver alguna de esas cosas que quizás no están saliendo bien claro por ejemplo en los pares si retorna el contador los impares también positivos retorno negativos también retorno al contador está bien hay que revisar a ver por qué no lo no lo hizo vamos a revisar el código para poder verificar contador más igual a 1 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 sí vamos a seguir revisando igual si han visto algún error en sus códigos también lo pueden mejorar eso no es inconveniente en la 6 acá que es la elección 6 podemos decir por ejemplo enviar acá hay un print y decir y decirle la cantidad de valores pares son y ahí lo imprima y lo vamos a hacer con cada uno de los otros también para que lo pueda también imprimir valores impares en la 7 también valores positivos acá de igual manera acá también creo que ahora sí está bien seguimos revisando el código para ver chicos aquí a las impresiones creo que sí la está haciendo bien pero me interesa que retorne el contador también vamos a ejecutarlo y prepárense para al menos dos candidatos que deseen mostrar el código de lo que hicieron eso también podemos verlo y que pueda mostrar la lógica que ustedes utilizaron cada programa tiene su lógica así que no necesariamente lo tuvieron que haber hecho así si tenían otra vía para hacerlo me parece súper genial que lo hicieran así ajá la cantidad de valores negativos fue en 2 la elección fue 9 por ahí está bien pero vamos a ver arriba donde me emiten los contadores la lista ok esta me hizo la lista 1 2 3 4 5 6 perfecto del 6 en adelante es donde me emite la cantidad de valores pares son 3 aquí me emitió el contador bien 7 a ver la elección fue 7 la cantidad impares también 8 valores positivos 4 si dos negativos deberían aparecer 9 valores negativos no si el valor negativo dos entonces si al parecer si está haciendo la lógica bien si está corriendo los ejercicios bien y simplemente si yo deseo salir simplemente le doy 10 hay algunos que me preguntaban qué pasaba que por qué al final emitía eso simplemente no es que sea un error malo sino simplemente está diciendo que vamos a decir ha detenido la ejecución del programa de manera brusca puede decir él le dice exit y ya lo sale no importa lo que estés haciendo entonces por eso te emite esta alerta que está acá que es considerada como que fue un error pero es totalmente válido también entonces chicos este código va a estar dentro del vamos a darle acá compartir de una vez porque algunos me decían que no podían ingresar el otro voy a darle que pueda hacer acceso para todos para que lo puedan tener lo puedan descargar y lo puedan visualizar mejor en sus hogares entonces no sé si hay alguien que se quiera animar a compartir lo que ha hecho para cada uno de nosotros es una dinámica que siempre hago durante todos los cursos de todos los tipos de temas que doy porque permite darle la oportunidad también al estudiante que pueda demostrar lo que ha aprendido dentro de clases inclusive me he encontrado personas que han mejorado lo que se les ha enseñado y eso me llena más de orgullo todavía que ustedes puedan ya como estás haciendo un por ejemplo un un print por eso es que te lo realiza con salto de línea en este caso ahí tienen el colab ahí si pueden ingresar a descargarlo tiene el acceso para que lo puedan dar a la respuesta que me preguntaban lo imprime con salto de línea porque recuerda que lo que está ejecutando acá es un print entonces él realiza el print y vuelve otra vez a iterar entra en el print vuelve otra vez a iterar entonces por eso es que no te lo muestra si el salto de línea del for de ese me refiero estás utilizando un print en este caso entonces el print ya tiene la la indicación de que lo imprima uno debajo del otro y recuerda que él también está iterando dentro de una lista for entonces él entra a este for de completarse esta esta operación o por lo menos que sea correcta imprime vuelve a salir el for otra vez vuelve a iterar imprime y así por eso es que te lo hace así la otra opción para que no te imprima sin salto de línea es que los puedas almacenar en una en otra lista y lo que imprimas al final sea una lista eso es lo otro que pudieras hacer para que no te imprima sin salto de línea crear una lista y vas llenándola con los valores que él te retorne eso es una consulta ¿pueden aplicar un poco sobre la lógica del self? claro el self es como cuando tú tienes en inglés la palabra self significa como que myself cuando dicen myself es yo mismo puedo o yo mismo pertenezco a entonces el self es que él pertenece a operaciones cuando tú estás dentro de una clase y utilizas la palabra reservada self es que él está diciendo él mismo pertenece a la clase superior en este caso cada vez que yo conozco self me dice acá que él self este constructor pertenece a operaciones esta multiplicación cuando coloco self pertenece a operaciones y me da la opción para utilizar los atributos que éste tiene entonces por eso es que se utiliza el self y en la parte donde dice for num in self list ¿cómo es? claro le está diciendo que para los valores que tiene la lista la lista ¿quién pertenece? pertenece a self y self es de operaciones es una instancia que define vamos a decir así el uso de los atributos de la clase que se está utilizando no sé si logras entenderlo pero si no lo que podemos hacer es ir a la documentación de Python para mostrarte lo más de forma más clara ya déjame acá ir abriéndola para que con la vamos a decir así con la documentación que el mismo Python tiene podamos responderte esta pregunta ya déjame acá que voy a cargar profesor hola ¿qué tal amigo? buenas tardes disculpe ¿podría compartir lo que lo que he avanzado? sí claro vamos a responderlo a nuestra compañera lo relacionado al self y ya te doy el pase de hecho ya voy a dejar de compartir para que vayas ya preparando yo quería enviar yo quería enviar el enlace porque estoy de mi celular ahorita y no puedo compartir ya 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 te voy a decir por acá para que lo lo compartas en la misma carpeta que hemos creado del grupo ahí si gusta me puede dejar el link para revisarlo ya no sé si tienes el acceso gracias déjame un momento que para responderle a la compañera estoy acá abriendo mi archivo de documentación de Python para compartírselo y así puedan ver también cómo se pueden apoyar cuando encuentren errores en sus códigos y todo eso ahí está cargando ya logran ver la pantalla chicos o todavía no todavía no todavía no se ve que está cargando disculpen la la internet está fallando un poco ya ahora sí va a cargar la internet está fallando un poco ya les muestro está cargando y ahí está cargando esta es una de las páginas que yo utilizo para revisar tiene prácticamente la documentación de de Python mostrada se llama Geek for Geeks y yo coloco cualquier tipo de observación que deseo buscar y puedo encontrar así ciertas partes esto está traducido porque la original está en inglés eso para que lo pueda entender más fácil ese self como le dije representa la instancia de la clase al usar self podemos acceder a los atributos de la clase que representa entonces le está diciendo que por ejemplo la el método multiplicación cuando yo le coloco self es porque es un método de la clase de operaciones y puede utilizar los atributos de la clase de operaciones entonces siempre es importante colocarle el self para que puedan aprovechar los atributos es prácticamente los atributos de la instancia es decir instancia se refiere a que pertenece a por eso les hacía hincapié de que pertenece a una a una instancia o que pertenece a esa clase que está vamos a decir como clase padre en este caso no si hay alguna pregunta por ahí ya le voy a mostrar también que es parte de lo que de lo que también iba a mostrarles aún nadie veo que se anima a querer compartir lo que hizo en pantalla si está el link el link del código ya está para que lo puedan acceder y puedan descargarlo ya lo vuelvo a enviar por eso imagino que se fue dentro de todas las hace que el código es muy grande para enviarlo por el chat y no daría ahí en ese link lo pueden encontrar y en este segundo link que les voy a enviar esa es la documentación de Python ahí van a encontrar todo inclusive hasta lo que no vimos acá en clases lo encuentras ahí en esa en esa documentación son esa documentación está escrita por los principales desarrolladores de Python y pueden ayudarte en saber el por qué se utiliza una función de una forma o por qué las variables se utilizan así es mi principal referencia cuando yo por lo menos quiero averiguar algo de Python de hecho a veces no es ni la ni una publicación de YouTube ni es una algo que encontré por internet no voy directamente a la documentación de Python para el día de hoy la versión de Python es la 3.12.1 pero se habla de que la versión más estable es la 3.11 porque la 12.1 todavía sigue sacando algunas cosas nuevas entonces para que lo tengan en cuenta acá te da un vamos a decir un baremo de todo lo que este deseas hacer con Python un tutorial inclusive de cómo empezar es bueno también que lo puedan revisar porque ahí habla de todo de dónde aparece el lenguaje a qué pertenece y mira aquí están prácticamente todas estas cosas muchas de estas cosas las vimos acá la sentencia ir for el reign el break el bueno esta de match utilizamos creo una sola función y así otras cosas más también que el lenguaje tiene diccionarios tuplas cada una de estas entonces si es bueno que lo puedan revisar porque la documentación trae de todo un poco para que sigan aprendiendo un poco más de estos valores no sé si alguien tiene alguna pregunta en específico que desee realizar ya que bueno nos queda alrededor de 29 29 minutos para seguir conversando tengo algo también de que mostrarles por acá ya les voy a mencionar lo voy a lo voy a sí lo voy a hacer como en una una pantalla para irles dibujando alguna de las de cosas importantes que nosotros ahora debemos manejar porque yo sé que tienen una pregunta que sigue después de acá cómo puedo seguir avanzando después de acá algunos ya escribieron por por el chat al principio de la clase de hoy que es posible aprender tech inter y es válido si desea desarrollar aplicaciones para para escritorio pero si deseas hacer aplicaciones por ejemplo o soluciones para lo relacionado a machine learning inteligencia artificial todo eso que también puedo utilizar entonces cada una de esas cosas ya lo compartí está dentro de la parte de los mensajes entonces vamos a empezar vamos a ir creando algunas cosas acá para poder iniciar no sé si por ahí veo que alguien tiene levantada la mano puede hacer alguna pregunta si así lo desea ya ya voy a revisar el link que me están enviando por el chat también para irlo revisando pero quiero que presten mucha atención acá porque voy a dividir esta pantalla que les muestro en tres partes importantes que después de acá que puedo yo empezar a aplicar o que puedo aprender después de Python que sigue después de Python entonces voy a conversar un poquito por esto la primera parte hay algunos que hay un vamos a decir un área que está creciendo muchísimo hay un área que está creciendo muchísimo y esta es la ciencia de datos si ustedes desean no sé si alguien tiene alguna pregunta que veo que están encendiendo el micrófono bueno si también me podrá responder a ver si por ese caso la nutrición y tech tiene sobre el tema pero en el momento no lo tiene la idea es ir por lo menos sacando cursos a la medida que vayamos avanzando este es el primer curso de Python del año sé que están en organizaciones el equipo de ITEC todos los coordinadores en poder empezar a realizar una ruta puede ser con Python intermedio avanzado orientado la ciencia de datos ya ellos les van a ir avisando en su momento para poder hacerlo pero esto que le quiero mostrar acá es una ruta de acuerdo a lo que quizás puedan encontrar por ahí que se puedan vamos a decir ir aprendiendo por eso le decía si desean aprender ciencia de datos lo que aprendieron acá en este curso deberían complementarlo con varias librerías de Python entre ellas las siguientes algunas ya les comenté y se las vuelvo a comentar por ejemplo pandas que es una librería que te va a permitir el manejo de data frame data frame son fuentes de datos donde tú puedes manipularla y no son fuentes de datos que son 100 registros 20 registros en la clase pasada les mostré un ejemplo de un proyecto donde fue invitado y tenía alrededor de 2 millones de registros y los pudimos manipular sin ningún problema matplotlib para la parte de visualización está también la parte numpy que significa numerical python permite aplicar vamos a decir operaciones matemáticas en un alto nivel si es cierto que ya python lo trae inmerso en las operaciones que vimos hoy pero que pasa cuando estas operaciones son bajo 2 millones de registros es posible que para eso se ralentice es por eso que pone a disposición librerías como esta que te va a permitir hacerlo de una manera más ágil en esta parte de ciencia de datos que otras puedo recomendarle esas son como que las principales pero esta otra que es que te permite también aplicar lo relacionado a machine learning cuando hablo de ciencia de datos hablo de una un área que es un área multidisciplinaria que toca áreas como la estadística la matemática la programación entre otras áreas y lo que hace es convergir todas las áreas converger todas las áreas perdón para poder hacer estudios y hacer ciencia crear nuevos conocimientos entonces en este sentido estas cuatro librerías te ayudan mucho pero adicional de esto yo le recomendaría aprender SQL o algún gestor de base de datos hay una cosa que tenemos que poner por ejemplo SQL es un gestor de base de datos SQL como tal SQL solo esta palabra que está acá es un lenguaje secuencial de consultas es decir es como un lenguaje de programación pero sirve para hacer consultas a los gestores de base de datos los gestores de base de datos hay muchos hay el que comentaste SQL Server está MySQL está Postgres está MaríaDB está Oracle están muchísimos pero quizás los más sonados para iniciar está SQL Server MySQL y Postgres que para mí es quizás el más completo de todos de todos los gestores de base de datos voy a anotarlo por acá usted nos recomienda aprender SQL Server ya repito SQL es un lenguaje de manipulación de datos para gestor y base de datos yo te recomiendo primero aprender SQL y luego seleccionar un gestor de base de datos el que mencionas SQL Server es un gestor de base de datos que funciona bajo SQL que es el lenguaje de manipulación hay una consulta ¿dónde está SQL? ¿en qué parte lo puedo encontrar SQL? hay muchos cursos de SQL esperamos que en ITEC lo pueden abrir pero hay otras opciones por lo menos canales en YouTube especializados en el área si quieres ir avanzando ellos tienen también su documentación puedes ir avanzando claro ¿qué pasa? que las prácticas de SQL siempre se hacen bajo un gestor entonces viene como ese paquete pero si vas a aprender por ejemplo SQL Server ya sabes que vas a aprender el programa el gestor y vas a aprender también el lenguaje de manipulación ¿y el SQL que nivel tenemos nivel básico medio avanzado hasta que nivel si no si no conoces claro tienes que empezar con un nivel básico un nivel hay muchos por lo menos he visto amistades que tienen con un nivel intermedio pueden hacer muchas cosas si son contratados así que va a depender también de los proyectos que tú quieras ejecutar también entonces pero en el momento sería hasta nivel intermedio si puede ser un nivel intermedio ok otra área que ahí por ahí también vi alguien que lo comentó es el área de aplicaciones de escritorio y entra una que comentaron justamente la comentaron en 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 el chat que era uy se me olvidó el el nombre vamos a buscarla acá que siempre la es referenciada ¿no? Tequinter Tequinter ese es el nombre es una donde permite es un también es una librería de Python que te permite crear aplicaciones de escritorio con su formulario con sus botones puede tiene la oportunidad también de poder conectar con bases de datos es una forma donde puedes hacer este aplicaciones de escritorio es una quizás de las más utilizadas que tiene Python dentro de su gama de bibliotecas y la otra parte es el área web que también es super sonado y acá también entran una gama de librerías y bibliotecas que tiene Python a su alcance está un framework muy famoso llamado The Django vital también para uso de aplicaciones de aplicaciones está Flags quizás los dos son los que más se utilizan para hacer aplicaciones web y permite conectar con base de datos crear APIs o APIs también también permite hacer back-end permite hacer front-end también entonces son quizás las dos librerías más utilizadas entonces va a depender a dónde tú te quieras especializar para poder utilizar cada una de ellas sí exactamente está combinable perfectamente con HTML CSS yo hablo cuando coloco acá de que sean librerías que vamos a decir así utilice Python claro SQL ya es un extra porque sería otro conocimiento adicional no tiene nada que ver con Python pero si como decía el compañero podemos complementar esto de aplicaciones web con HTML CSS JavaScript por ejemplo y perfectamente puede desarrollar buenas aplicaciones lo positivo es que cada una de estas si deseas crear aplicaciones de escritorio web se pueden conectar a bases de datos entonces lo hace bastante interesante inteligencia artificial entra dentro de ciencia de datos y está una una librería que es esta que está acá la de sitting learn que es ideal para utilizarlo para inteligencia artificial lo bueno de Python es que hay vamos a decir así convenios porque ya Google está desarrollando vamos a decir así librerías especializadas en inteligencia artificial y son configurables bajo Python entonces mediante esa librería está tomando mucho mucho auge disculpen una vez escuché sobre sistemas expertos sobre sistemas expertos ¿cuál sería ciencia de datos aplicaciones de criterio o opciones de entraría más o menos en ciencia de datos porque los sistemas expertos prácticamente aprenden y ejecutan prácticamente ellos mismos desarrollan algunas habilidades para poder dar respuesta entonces por ahí entraría prácticamente dentro de la parte de inteligencia artificial actualmente antes cuando no existía la inteligencia artificial simplemente creara módulos que permitían hacer operaciones repetitivas ¿no? Entonces los sistemas expertos para poder ser un sistema experto capaz más adelante ¿no? Si algún día tengo que aprender ciencia de datos ¿sí? Sí es posible que por ahí vaya Machine Learning también entra dentro de la ciencia de datos está dentro de esta de esta librería que está acá Existir Learning Ok Muchas gracias Por ejemplo Machine Learning Inteligencia Artificial y los tipos de inteligencia entran dentro de esta parte de ciencia de datos ¿no? La están derivando mucho hasta la parte de ciencia de datos porque eso junta un conglomerado de vamos a decir así de áreas es un sector multidisciplinario por eso que la mayoría están entrando ahí Hay alguien preguntaba ¿cómo puedo hacer un instalador? Dame un momento amiga que voy a responder eso acá mismo Si ustedes desean hacer un instalador de lo que el programa que acaban de hacer una de las formas es utilizar una librería llamada Py Installer se la voy a escribir acá Py Installer es si acá la estoy escribiendo es una aplicación que te permite crear ejecutables para que lo puedas correr luego en tu en tu computador ¿no? redes neuronales también es parte de ciencia de datos inteligencia artificial y todo eso también está dentro de esa área ¿hay algo que que le que no para las datos tiene que proceder matemática estatística y qué más gestores de bases de datos si si por lo menos vas a orientarte al área de machine learning bueno ahí es muchos modelos modelos de simulación modelos matemáticos es un área por eso le digo y repito y lo he repetido varias veces es multidisciplinaria por lo que te obliga a saber de todo un poco para poderla hacer y el tema de estadística ¿qué nivel sería? ¿nivel básico intermedio o qué es lo que piden? un nivel básico intermedio mira respondiendo a eso porque es una pregunta que también me lo han hecho anteriormente no es lo que te piden es depende de la empresa también hay empresas que trabajan con alguna de estas aplicaciones y les sirve que tenga el nivel básico pero hay otras empresas que son de mayor envergadura tienen proyectos más ambiciosos y te piden que sea un nivel intermedio avanzado adicionales a veces te piden inglés tipo B o B2 porque también son empresas que trabajan con empresas extranjeras entonces no todo el tiempo se cumple como una condición de que debes saber si no va a depender de la empresa donde tú postules también en el tema de las matemáticas debe ser hasta nivel avanzado seguro no yo lo que lo que lo que hablo cuando hablo a nivel de matemáticas es que tú logres entender la teoría de ciertas cosas por ejemplo en el área de magic learning que encontramos por ejemplo modelos de regresión lineal modelo de regresión logística árbol de decisiones que tú entiendas qué hace ese algoritmo es decir cómo funciona a nivel vamos a decir teóricamente matemático para tú luego poder pasarlo a un programa porque si no conoces qué hace o cuál es la teoría de ese tipo de sistemas no vas a poder hacerlo pues no vas a poder ni siquiera empezar porque necesitas conocer el funcionamiento y muchas veces te colocan a hacer ejercicios de forma manual para que tú resuelvas un caso de regresión logística y luego tú codificarlo en Python o en otro lenguaje que se pueda hacer ¿no? no entiendo el tema de el tema de sistemas expertos ¿cuál se tenía que hacer? ya este ya una pregunta que tengo que hacer sistemas expertos lo quieres aprender porque lo has escuchado o porque en tu empresa lo estás desarrollando porque lo he escuchado pero es exactamente interesante podría ser ya mira ahorita el futuro está orientado a la mayoría de las cosas en inteligencia artificial todas las cosas que estamos desarrollando están orientadas a cosas de inteligencia artificial inclusive lo que tú hagas de ciencia de datos aplicaciones web aplicaciones de escritorio todo está orientado a eso porque es la orientación que tiene ahorita entonces los sistemas expertos se están amoldando a también a saber parte de inteligencia artificial entonces sí ciberseguridad también porque ya prácticamente no dependen de un usuario que esté velando por la seguridad sino que muchas veces crean sistemas que son autónomos como para saber cerrar un firewall ejecutar el por lo menos la clausura de cierto base de datos porque hay un peligro en el sistema X entonces prácticamente todo se está orientando hacia ahí claro que no se quita que hayan conceptos que de la vieja escuela que vamos a aprender pero todo se está orientando a ciencia de datos actualmente hasta la educación prácticamente se está orientando hacia la ciencia de datos e inteligencia artificial ¿no? allá que hay por frente gracias listo bueno se nos ha ido en tiempo y no no escuché a alguien que deseara compartir los relacionados a a su a su trabajo ¿no? al reto y no no sé si hay alguien que todavía está interesado en compartir carlos reichel cardenal desean compartir su en vivo su trabajo o solamente desean enviarlo maría como que no le salió el código no entiendo es decir no lo pudiste realizar vaya ya en la en la plataforma que tenemos en el chat que es donde hemos venido compartiendo lo del curso ahí lo pueden lo pueden colocar ¿no? para para revisarlo ¿no? Profesor en cuanto se cuando aplico para salir de la operación cuando pongo 10 por ejemplo el número 10 para salir de la operación sale error ¿por qué sería eso? en tu código ya en mi código aparece error al final ¿o qué? o después que colocas el 10 si sale error y yo y yo puso objeto creo yo le puse objeto 1 porque estaban en los de la clase operaciones yo le puse objeto 1 y aún así me sale error ya mira este ya me han dado editar y han editado el programa que yo les he enviado es decir veo que hay una han movido varias cosas que yo que yo he realizado la idea es que lo descarguen y que para poderlo utilizar porque han cambiado todo el programa que ya yo les había enviado lo ejecutaron encima del que yo estaba haciendo pero vamos a revisar ahora veo que acá me hicieron algunos cambios la idea es que lo descargaran chicos no que lo modificaran del del programa profesor disculpe la pizarra que hice lo puede capturar o sea poner los artículos para cambiar también ya acá no es necesario esto acá podrían hacerlo así ya va que voy a tomar el ejercicio que les envié chicos no era para que lo modificaran sino para que tomaran el ejercicio y lo descargaran es decir prácticamente algunos modificaron lo que habíamos hecho ya en la clase 10 aquí era objeto 1 punto salir eso era todo lo que tenían que hacer aquí pero yo lo copié yo lo copié y pongo objeto 1 punto salir este reto por ejemplo este reto el contador no sé qué hacía aquí aquí lo que digo era sí por ejemplo la elección es igual igual a 1 voy a ejecutar la suma chévere vamos a ejecutarlo para ver si hay algún error si da otro error a carlos punto acá ya chico ya está el ejercicio había movido algunos parámetros y algunos vamos a decir parte del código lo habían colocado en donde no era acá lo que te pedía era elegir una elección por ejemplo yo deseo elevar el cuadrado de los valores de la lista y acá me los mostraba si yo deseo sumar 8 los valores positivos aquí lo hacía entonces si ya lo tienen hecho por favor no lo modifiquen si pueden copienlo y pásenlo a su a su vamos a decir así a su hoja de colap para que lo para que lo tengan pero no lo modifiquen ahí porque si no van a modificar el archivo original y el resto no van a poder acceder al si ya lo lo voy a volver a enviar acá igual adrián por ahí también si lo copió y lo hizo por si también quieren acceder al de él igual lo voy a descargar para para subirlo en el en la plataforma que tenemos donde está el curso así lo lo pueden tener también tal como lo hicimos también lo envían a la plataforma por favor listo hija ahí lo estoy compartiendo el contenido de la pizarra también lo voy a partir por ahí para que lo para que lo tengan y lo copien y lo copian y bueno chicos han sido seis seis clases muy bonitas admiro la dedicación que han tenido para llegar acá y les agradezco muchísimo la oportunidad ya David en la parte de la lista debes crear una lista que puedas ir llenando es decir vas a tener que utilizar por ahí el método append o el igual para poder ir llenando para ir llenando tu tu lista con los valores que des por cuestiones de tiempo no lo podría realizar aquí en vivo pero si se lo voy a apuntar para subirlo al drive y así ahí lo puedan tener no es que te da error en el 10 es decir cuando tú sales eso es lo que le está diciendo acá es que haz como vamos a decir como que hemos finalizado el programa de forma brusca entonces él te emite al final como una especie de advertencia pero no es como tal un error para que lo tomes en cuenta bueno les decía que ya bueno ya se acerca la hora para terminar le quería agradecer a ITEC y a ustedes por la oportunidad mi deseo para ustedes que sigan avanzando que sigan creciendo no se bajoneen si a veces no puede correr un código la idea es que puedan intentarlo 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 hasta que salga ¿no? y es cuestión de práctica todo tomen si les gusta esta parte de Python o quieren aprender otras habilidades tomen una o dos horas para poder practicar constantemente y que les pueda servir ¿no? yo tengo en el área para que también sea como algo de inspiración yo soy licenciado en informática con una maestría en negocios y tengo en el área de la ciencia de datos alrededor de casi cinco años pero no siempre fue así yo antes programaba nada más bajo ambiente web programaba nada más para sistemas de escritorio pero luego la tecnología me fue llevando a que aprendiera también otras tecnologías y me llevó a la ciencia de datos y es un mundo muy bonito pero también donde se requiere mucha preparación y hoy en día bueno pues comparto conocimientos no solamente de Python sino también de ciencia de datos bajo todo el sentido y es un área muy bonita que es cuestión de practicar practicar para poder realizar entonces les invito a que puedan seguir perseverando y bueno si hay la oportunidad de que ITEC pueda dictar algún curso más avanzado que este aprovechenlo porque sé que quien le toque dictarlo va a lo hacer de una buena manera así que los felicito y ya nos veríamos por ahí en una próxima oportunidad en un rato sí les pediría poder que puedan encender sus cámaras para tomarnos una foto y que quede por ahí el recuerdo ya le doy el paso al profesor para que él nos termine de clausurar lo que ha sido esta clase lo que ha sido en un rato